Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traje una nueva actividad para que realicemos juntos sobre las historietas. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con diferentes historietas? La última que hicimos fue la de yo, Matías. ¿Se acuerdan que a mí en un momento se me desordenó toda y ustedes la pudieron ordenar en casa? Bueno, hoy les traje otra actividad diferente que creo que les va a gustar un montón. Yo les voy a dar, miren... Un montón de historietas que están vacías, pero no están vacías en los dibujos. Lo que tienen son sus globos de diálogo. ¿Recuerdan que esas burbujitas son globos de diálogo? Sus globos de diálogo no tienen nada escrito. Entonces se me ocurrió que ustedes lo que pueden hacer es pensar ¿Qué le escribirían a esa historieta? ¿Qué es lo que ustedes creen que esos personajes están diciendo? ¿Se animan a pensarlo? Los puede ayudar mamá, papá... Pueden imprimir estos dibujos que yo se los mando a la continuidad. O también, si no tienen impresora, los pueden dibujar. Pueden agarrar una hoja y dibujar. Yo les voy a mostrar porque yo lo hice también. Pero, como yo no tengo impresora, lo dibujé. Agarré y dibujé la historieta. Yo elegí la de las hormigas, que me gustó. Y la dibujé. Miren, yo elegí esta. La dibujé. Ahí ustedes ven cómo la dibujé. Y también la completé. ¿Quieren ver cómo la completé? ¿Cómo completé esos globos de diálogo que están vacíos? Les voy a mostrar. Esperen que las voy a buscar. Acá volví. Miren. Yo la dibujé, esta historieta. Y lo que pensé fue, ¿qué es lo que estas hormiguitas estaban diciendo? Se los voy a leer para que ustedes sepan cómo es esta historieta. Miren. Dice, Creo que estoy viendo algo maravilloso. Vamos, Esmeralda. Te invito a comer algo rico. ¿En serio? Vamos. ¡Qué rico! Esto tiene un sabor muy dulce. ¡Niam, niam! ¡Qué rica pera! ¡Ay! Estoy muy lleno. Yo también. Me agarró sueño. Y así quedó terminada mi historieta. ¿Vieron? ¿Vieron qué lindo? Es muy divertido pensar qué es lo que los personajes están diciendo o están pensando. ¿Ustedes ahora se animan en casa, junto con algún familiar, con mamá, papá, con algún hermano, a pensar qué le escribirían a cada uno de esos globos de diálogo? ¿Están preparados? Después los quiero ver. ¿Me lo muestran? Bueno. Les mando un beso y vayan a trabajar. Recuerden que si no tienen impresora, lo pueden dibujar como lo dibujó la seña. ¡Chau! ¡Gracias!